Dile que no puedo esperar, que nada mía ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que al lado ya no está Yo me muero si tú no estás, hey Yo te extraño a ti, baby Dile que yo extraño a su cuerpo, que no sé vivir sin su amor, hey Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón, desde que ya no está, hey Te escapa de mis brazos, así como si nada, te metes en mi alma, así como si nada Porque si tú eres una nena malva, es que yo pienso que tú y yo nos vemos al ideal Que cuando te saludo y te miro, de una empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero es yo siempre estar Toda la vida con usted, baby Mami yo me pierdo en tu mirada, hey Dile que yo extraño a su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Yo me muero por sus besos, yeah Dile que yo extraño a su cuerpo, dile que no sé vivir sin su amor, hey Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón, desde que ya no está, hey Mi amor quiero que vuelvas, siento vacío el corazón, no sé vivir sin su amor, hey Normal que me sientas solito y te extraño, siempre me sale tu nombre, pienso en tu perfume Y no puedo olvidar, todas esas noches que salimos a bailar, aún no lo puedo superar Mami, quiero que sepa que tú eres el único bien que quiero conservar Dile que yo extraño su cuerpo, yo a ti te extraño, baby Dile que no puedo esperar, que nada mía ha vuelto a su lugar, que ya perdí la libertad, desde que ya no está Sense beat on the track Dile que yo extraño a su cuerpo, dile que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño a su cuerpo, dile que no sé vivir sin su amor, dile que muero por sus besos Todo mi crédito, cuadra music, el pequeño soñador, sin su amor Purchase your track today